registrado en la Monterrey-Saltillo. Se trataba de una unidad de carga que portaba dos tanques y estos dos tanques traían 40 mil litros de gasolina cada uno. La mañana de este sábado, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arispe evitaron una tragedia en la carretera Saltillo-Monterrey. Lo anterior, después de participar en las maniobras de sufocación de un incendio que consumía un tractocamión que a su vez remolcaba dos autotanques cargados con 40 mil litros de gasolina cada uno. La rápida respuesta de los apagafuegos evitó que las llamas llegaran hasta donde se encontraba el combustible, evitando así una explosión de grandes dimensiones. En el incidente registrado en la autopista de Cuota-Monterrey-Saltillo, en los límites de Nuevo León y Coahuila, no resultaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Ahí participaron seis elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arispe con una pipa de 10 mil litros de agua y producto retardante de fuego, en cuyas maniobras tuvieron una duración de 40 minutos. Para Telezócalo, Teresa Quirós.